¡Buenos días, hijos míos! ¿Cómo se han amanecido el día de hoy? ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a hacer en razonamiento matemático otro nuevo tema, ¿sí? Vamos a estar muy atentos para poder entender la clase, ¿verdad? Pero chicos, es necesario, hijos míos, que se hayan lavado las manitos con agua y con jabón o que se hayan utilizado su alcohol en gel, ¿sí? Y que todo nuestro alrededor esté bien desinfectado, ¿ya? Son las medidas de precaución. Y bueno, ¿sí? Entonces, muy bien. Les he traído unos ejemplitos el día de hoy. Miran, quiero que miren mis ejemplos. ¿Sí? Quiero que miren mis ejemplitos. En el día de hoy vamos a trabajar analogías numéricas. Tú dirás, mis, ¿qué es analogías numéricas? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es analogías numéricas? Bien, por ejemplo, analogías numéricas, chicos, va a ser la suma o la resta de la parte superior con la inferior, inferior con la superior. O en otro caso va a ser al revés, la resta de la parte superior con la inferior y nos va a dar el resultado que es el del centro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a restar el inferior, lo de abajo con lo de arriba. Y vamos a ver si me da 3. A ver, vamos, chicos. Si tengo 15, tengo, vamos a restar 18, observar, menos 15. 18 menos 15, ¿cuánto será? A ver, vamos a restar. 8 menos 5, tengo 8. Le quitas 5, 3. Muy bien. Y 1 menos 1, 0. 0, ¿verdad? Entonces, uy, ah, me confundí, chicos. Muy bien, tengo 3. Entonces, 18 menos 15 va a ser 3. Siempre voy a restar, bien, el número de abajo con el de arriba, ¿sí? O el de arriba con el de abajo, ¿sí, chicos? En otro caso tú vas a tener que sumar, pero ahora vas a restar. Por ejemplo, ¿viste? ¿Cómo sé si está correcta mi respuesta? Para que tú comprebes que tu respuesta está correcta, pues va 15 más 3. A ver, 15 más 3, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto me da? 5 más 3, 8. Excelente. Y más 1, 18. Entonces, es correcto. Entonces, está bien el ejercicio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer, estos números tienen relación entre sí, ¿relación por qué? Porque si tú restas el número de abajo con el de arriba, te va a salir del centro. O si sumas este número con este número, te sale el número de abajo. O si restas este número con este número, te sale el de acá, ¿sí? No te preocupes. Ahora vamos a trabajar otro ejercicio. Tengo 16, 16 y 20. Pero chicos, ¿podrán restar 20 menos 16? No, ¿verdad? Entonces, ya sabes que tienes que sumar el de abajo. Entonces, 20 menos 16. 20 menos 16, ¿cuánto es el método de 16? El 2 te va a gastar 1. Y este se va a compartir en 10 y este se queda en 1. 10 menos 6, 4. Muy bien. Y 1 menos 1, 0, ¿verdad? Entonces, mi respuesta va a ser 4. Excelente. Entonces, es correcto. ¿Vale? Muy bien. Ahora, chicos, les he traído un ejercicio que vamos a resolver nosotros juntos. Mi, pero no, me dan la respuesta de abajo. No te preocupes. Entonces, en este caso voy a sumar. Vamos a sumar. A ver. 12 más 6. ¿Cuánto será 12 más 6? A ver. 12 más 6. 6 más 2. 8. Muy bien. Y el 1 lo voy a bajar. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? 18. Vamos a ver. ¿Qué número ha puesto? Muy bien. Entonces, salió 18, ¿verdad? 18 salió mi respuesta. Excelente. No te preocupes. Vamos a hacer más ejercicios por si te quedó alguna duda. ¿Sí? Más ejercicios. Este era un más ejercicio. No te preocupes. Hoy día vamos a solucionar. ¿Sí? Miren. En este ejemplo tengo acá otro ejemplo. Otro ejemplito tengo acá. ¿Sí? Miren. Ya sabes que tienes que restar el de arriba con el de abajo. ¿Sí? Para que te dé el resultado de acá. ¿Verdad? Entonces, vamos a restar 12 menos 6. 12 menos 6. ¿Cuánto será? A ver. Si a 12 le quitamos 6, le prestamos, el se queda en 0 y el se queda en 12, ¿verdad? 6. Muy bien. 6 me salió. 6 me salió. Entonces, es correcto, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Muy bien. Luego acá, miren. Tengo 2 minutos. Vamos a ver cuánto va a salir. Entonces, ¿vamos a restar o vamos a sumar? Muy bien. Vamos a restar. Dejo 4 menos 3. 4 menos 3. ¿Cuánto será, chicos? A 4 le quitas 3. Excelente. 1. Entonces, mi respuesta va a ser 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí es correcto. Porque 3 más 1 es 4. O 4 menos 1 es 3, ¿verdad? Tened en cuenta que tienen relación y que siempre van a ser de la misma manera. La respuesta van a ser. Muy bien. Pero, chicos, no te preocupes que les he traído más ejercicios. ¿Sí? Vamos a revisar. Voy a voltear mi hojita. Porque acá tengo otros ejercicios. Mira. Tengo otros ejercicios, ¿sí? Entonces, miren. Tengo 28. Ah, voy a tener una respuesta, ¿no? Vamos a la parte. Muy bien. Ya lo tapamos. Ahora sí, mira. Tengo 28, 8 y 20. Vamos a ver. Vamos a ver si está correcto el número del centro. A ver. Entonces, vamos a restar 28 menos 20. Y acá de la parte de arriba, con la parte de abajo. ¿Sí? Sí. 28 menos 20. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto es 28 menos 20? ¿A 8? ¿De cuándo está 0? No. Entonces, va a bajar 8. 2 menos 2. 0, ¿verdad? 0, ¿verdad? Entonces, mira. Entonces, mira. Entonces, 8. Correcto. Me salió 8. Vamos a ver. Bien. Pero, miren. ¿Está bien? Ya tenemos, ya hemos comprobado el primer ejercicio. Ahora vamos a comprobar el siguiente ejercicio. ¿Sí? A ver. Es el número 16. Tengo 16. 16 y tengo 9. 16 menos 9. Vamos a restar 16 menos 9. Vamos a restar 16 menos 9. ¿Cuánto me queda? Muy bien. 16 menos 9 va a ser 7. Excelente. Vamos a ver si es correcto. A ver. Muy bien. Entonces, si alzaba bien, sí salía 7, ¿verdad? Ahora, excelente. Vamos a corroborar. A ver. Pero ahora vamos a sumar de otra manera. El de abajo con el de 7. A ver. Vamos a ver. 9 más 7. Vamos a ver si me salen. A ver. Tengo 9. Dijimos 7, 9. 9 es mi cabecita. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, ¿me salió la respuesta de que es 16? Sí. Muy bien. Entonces, ¿está bien mi ejercicio? Ahora, chicos, les he traído 12 ejercicios más, ¿sí? No se puede que para lo que todavía quedan dudas, no te preocupes, ahorita vamos a resolver nuestras dudas, ¿sí? Vamos a pegar esto en este ladito y luego vamos a traer esta hojita. Ahora, ¿sí? Muy bien, excelente. Tengo ahora estos ejercicios. Vamos a corroborar. Sí, está bien, ¿verdad? 6 menos 1, tengo 6. Le quito 1, 5. Muy bien. Entonces, sí me salió 5. Sí, mi respuesta es correcta. O tengo 6 y le quito 5, 1, ¿verdad? Entonces, sí, es 1. A ver, tengo 9. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto es acá. A ver, tengo 9. Tengo 9 menos 8. A 9. A 9. Le quito 8. ¿Cuánto me quedará? 1. Muy bien. Entonces, 9 menos 8 es 1. Vamos a ver si esa es la correcta. Muy bien. Entonces, 9 menos 1 es igual a 8. O 8 más 1 es igual a 9. O 9 menos 8 es igual a 1. ¿Verdad? Excelente. Entonces, sí, salió la respuesta correcta. Ahora, para nuestros últimos ejercicios. Ya, chicos, no te preocupes. Luego, en clase, vamos a restaurar muchos ejercicios. ¿Ya? Miren. Ahora tengo estos ejercicios. 5, 3, 2. Vamos a ver. El mismo podemos modificar así, chicos. Miren, lo podemos modificar de la siguiente manera. 5. Más 2. Menos 2. 5 menos 2. ¿Cuánto es? Muy bien. 3. Entonces, está bien mi respuesta. ¿Verdad? Está excelente. Ahora, chicos, vamos a hacer el ejercicio. A ver. 16. Menos 4. ¿Cuánto será 16 menos 4? A 6 le quito 4. Excelente. Me queda 2. Vamos a ponerlo acá a un poquito porque ya no alcanzas. Y 1. Entonces, mi respuesta va a ser sí. A ver, vamos a ver si está bien. Muy bien. Estaba bien desarrollado. Muy bien, chicos. Entonces, eso es decir, hemos platicado algunos de nuestros ejercicios. ¿Sí? En nuestra clase vamos a practicar más ejercicios que tenemos en nuestro libro. ¿Sí? ¿Les gustó la clase? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, nos despedimos. Chao, chao, chicos. Chao, mis amores. Cuídense mucho. Ya saben que les envío un abrazo virtual. ¿Sí? Chao, chicos. Cuídense, mis hijos. Bye, bye.